¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Eres tú? Sí, eres tú. ¿Es tu hermana? ¿O eres tú? ¿Quién es? Salúdala. Dile hola. Hola. Saluda a la cámara. Diles que todavía no sabes hablar. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es? ¿Es tu hermana o eres tú? Diles que todavía no sabes hablar. Diles que todavía no sabes hablar, pero que ya estamos en eso. Diles. Diles, todavía no sé hablar, cabrones. ¿Quién es?